Bienvenidos a Diálogo en América, el programa de opinión de la diáspora hispana en Estados Unidos. Diálogo en América, la voz de la diáspora. Resistimos en las calles, asesinatos, golpe de Estado, exilio, cárcel y fraudes electorales. Soy una mujer en resistencia. Soy una presidenta en resistencia. Soy un cuadro de la resistencia de Honduras. Este día quiero reconocer el esfuerzo de los líderes y coordinadores por la organización de esta inmensa movilización en respaldo y en apoyo a mi persona. Y agradezco sinceramente su presencia. Les he convocado oficialmente como jefa de Estado porque ustedes son los titulares del poder que me eligió. Porque en ustedes recibe el poder de la soberanía popular. Porque es a ustedes, pueblo, a quien me debo para rendir cuentas. Y aquí, frente a casa presidencial, debemos honrar la sangre inocente de nuestros mártires, de los caídos en esta lucha que hoy desde el cielo a la par del Creador del Universo y las profundidades de la Madre Tierra nos demandan la unidad popular frente a los eternos enemigos de la patria. Para que juremos defender la Constitución de la República, derrotar las estructuras de la narcodictadura que nos atacan, vencer el modelo de explotación neoliberal que nos oprime bajo salarios y altos costos de la vida y que juramos nunca rendirnos hasta lograr la refundación de Honduras. Compañeros y compañeras, debemos de mantenernos unidos, organizados, movilizados, en vanguardia, en resistencia, para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueos. ¡Gloria! 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 Queremos vivir en democracia, sin el crimen organizado, con un régimen tributario justo, en el que todos paguemos impuestos de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestras necesidades, en que nadie nos robe el derecho a vivir en paz y un Estado que tenga la capacidad de responder a la salud, a la educación y a la seguridad que demanda el pueblo hondureño. Queremos un Estado transparente, sin la corrupción de las alianzas público-privadas, con un Estado de derecho fuerte, donde se combata la corrupción, las ilegales exoneraciones y el lavado de activos. Queremos un país donde prevalezca la justicia social y el derecho. como jefa de Estado, como comandante general de las Fuerzas Armadas y de la Policía y presidenta de la República, les he convocado apenas a un año y medio de gobierno para defender el orden constitucional, el cual se encuentra nuevamente amenazado. Por los eternos enemigos de la democracia y un par de insulsos aliados. Reafirmo en este acto mi vocación pacífica y democrática, siempre buscando el diálogo y consensos. Así, así resistimos con estoicismo y entrega estos doce años, siete meses de oprobiosa dictadura. Así construimos bajo juego nuestro partido hasta superar los fraudes electorales. Así logramos la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, hoy el Congreso Nacional está obligado a elegir en las fechas que manda la Constitución las autoridades del Ministerio Público. No he perdido la esperanza en lograr consensos en el Congreso Nacional a sabienda que ellos tienen mayoría. pero debemos de adecentar nuestro país con justicia y hacer los esfuerzos necesarios para la reconciliación. este día a pesar de nuestros esfuerzos por lograr la paz de la República y la convivencia ciudadana a pesar de mi inmensa tolerancia de aguantar insultos inmerecidos en contra de mi condición de mujer líder y presidenta de la República. me veo obligada a denunciar ante el mundo la conspiración que organizan las mafias y las élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno. Quieren continuar con el latrocinio los mismos que me entregaron con este país como tierra arrasada aquellos que se apropiaron ilegalmente de las principales riquezas y actividades del Estado por medio de licitaciones y de concesiones amañadas esas mismas fuerzas del mal que adversan mi gobierno no quieren diálogo no quieren consensos pretenden crear anarquía menosprecian la voluntad del soberano que me eligió la solución la solución de los grandes problemas de este país es unir al pueblo en el combate frontal al modelo neoliberal que promueve la corrupción y el despojo como sangre que lo alimenta debemos sentar las bases del proyecto del socialismo democrático mi gobierno en año y medio tiene grandes logros a favor del pueblo en primer lugar estamos desmontando a paso firme el régimen dictatorial del saqueo y el despojo en el que fuimos sometidos en la última década estamos reconstruyendo la dignidad nacional y la solemnidad de la presidencia de la república dándole respeto a Honduras ante las naciones del mundo he sido elegida como presidenta pro tempore de la comunidad de estados de las latinoamericanos y el caribe celac y tomaré posesión en enero del próximo año dos mil veinticuatro estoy reconstruyendo las finanzas públicas del estado eliminando los fideicomisos y capitalizando la caja única y con transparencia con gran esfuerzo y sacrificio estamos pagando todas nuestras cuentas a pesar de la onerosa deuda pagamos al día cada centavo que debe Honduras a la banca nacional privada y a la banca internacional subsidiamos con gran sacrificio para la cuenta nacional de energía el transporte y los combustibles potenciamos la protección del medio ambiente con tres batallones verdes financiamos la producción agrícola con la apertura de banadeza y capitalizamos Banprovi para los proyectos de vivienda otorgamos energía gratis para los pobres creamos la red solidaria para la extrema pobreza bono de la tercera edad el bono de discapacidad becas para estudiantes bono cafetero bono ganadero bono tecnológico semilla y fertilizante para el campo estamos construyendo ante el abandono carreteras caminos productivos con todas las municipalidades y este mes iniciamos la reparación de 12.000 escuelas abandonadas por la dictadura estamos recuperando con gran esfuerzo las empresas del estado que prácticamente habían sido privatizadas en prejuicio de la sociedad hondureña la ene bondutel la portuaria entre otras compañeras y compañeros falta mucho por hacer porque hay muchos contratos internacionales que no han podido ser cancelados como el contrato de carreteras puertos y aeropuertos el combate frontal de mi gobierno contra la corrupción nadie lo detiene viene la sisi derogamos la ley de secretos eliminamos el decreto traidor de las sedes que cercenaban nuestro territorio eliminamos la ley de empleo por hora para restituirle los derechos a la clase trabajadora en el estado de excepción entre la secretaría de seguridad la policía las fuerzas armadas y la policía militar del orden público hemos logrado destruir centenares de hectáreas de cultivo de drogas y capturar a narcotraficantes se ha bajado sustancialmente en más del 15% los índices de homicidios de homicidio y avanzamos en el control y el desmantelamiento del cerebro del crimen organizado que se mantenía por toda una década en los centros penitenciarios abrimos abrimos nuestras fronteras al mundo con relaciones internacionales de dignidad y respeto con la república popular china diversificamos la fuente de financiamiento con el CAF y obtendremos acceso a créditos nuevos en el Banco de Desarrollo BRITS y es público el reconocimiento a nuestras políticas económicas por el Fondo Monetario Internacional me siento orgullosa de este gobierno y del avance del proyecto de refundación nacional y estoy convencida que ha sido una decisión acertada convocarlos a ustedes a estar presente acompañándonos en este momento histórico en que necesitamos la unidad popular en defensa de nuestros derechos debemos 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 de movilizarnos hacia el Congreso Nacional para apoyar al presidente Luis Redondo y a todos los diputados para que se logre a través del diálogo y el consenso constituir las autoridades de la Fiscalía General del Estado le brindo mi total respaldo al vice almirante José Jorge Fortín jefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas que valientemente ha denunciado la conspiración en mi contra y que hoy absurdamente ha sido acusado por el golpismo que destruyó endeudó y empobreció nuestro país vamos vamos a darle todo nuestro apoyo al vice admirante Fortín es un militar de honor y se ha comportado como un patriota en defensa del orden constitucional nos mantendremos en vigilia como lo hicimos a lo largo de estos 12 años 7 meses hasta que vencimos la narcodictadura por nuestros héroes y mártires de todas las épocas por la independencia definitiva de nuestra patria prohibido olvidar que somos resistencia muchas gracias superior staffing solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley y si no tienes transporte no te preocupes nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos superior staffing solution para información llámanos si tienes planeado realizar tu boda 15 años seminario eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social sin duda el lugar ideal es cazadora de hyattville maryland contamos con amplios salones de gran capacidad servicio y atención de la mejor calidad haga su reservación cazadora de hyattville para más información llama al 301-379-4910 aquí en lópez and company somos expertos en la preparación de taxes contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lopezandcompany.com grandes momentos nos unen como familia con placer el gusto de ellos también lo es por eso siempre debemos preferir sardinas loti no hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos mi secreto son las deliciosas sardinas loti su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia atrévete a disfrutar del sabor incomparable de sardinas loti en salsa de tomate en Megamar Supermarket Chilun estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes productos de la más alta calidad y para poderlo garantizar seleccionamos cada día cuidadosamente cada uno de nuestros productos en Megamar Chilun puedes pedir los cortes de carnes y pescados a tu gusto porque nuestro compromiso es darte buen servicio y calidad Megamar Supermarket Chilun ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de High Aspe Megamar Chilun el supermercado por tradición Siendo tan salvadoreño como tú conozco tu país mi país conozco nuestra comida nuestra cultura conozco los problemas legales de mi gente abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador queremos ayudarte a resolver esos problemas legales tramitamos todo tipo de poderes escrituras de compraventa divorcios aceptaciones de herencia auténticas etcétera visítanos en nuestra oficina o llámanos el número que aparece en pantalla y será un gusto atenderte niños es hora de cocinar el arroz yasmín loti llegó para quedarse en tu cocina acompañando tus mejores recetas a mí me gusta cocinar con arroz yasmín loti porque es delicioso suave y natural yo siempre elijo arroz yasmín loti porque es fácil de preparar y a mi familia la consiento siempre con lo mejor búscalo en sus dos presentaciones y pruébalo